Y continuamos en Pedalear de Argentina para el Mundo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Recuerden activar la campanita, suscribirse y estar en contacto con nosotros. Como lo mencionamos en cada programa, en cada emisión, ustedes son los verdaderos protagonistas. Tuvimos una desgracia, si así podríamos llamarla, porque cuando uno ama a la bicicleta, que te la roben es una pena, un momento triste. Pero no importa, nosotros seguimos adelante, la teníamos asegurada con nuestros amigos de Prodasec. Recomendamos que siempre asegúnen sus bicicletas y más con Prodasec, que piensa en nosotros. Pero tenía un valor sentimental, afectivo para mí. Desde los 15 años que tengo esta bici, la restauramos con el Lucho.com, nuestro gran amigo, que es un gran restaurador. Y nos habían robado la bicicleta, pero con el alma caritativa de, ya podríamos decir, una amiga como esta Liga, a quien conocimos, a su hijo, también a su marido, nos devolvieron la bicicleta porque ellos fueron quienes la encontraron. Por eso vamos a compartir esta imagen para que ustedes vean qué nos pasó con esta bici chopera. Bueno, gracias a Dios apareció la bicicleta. Tenemos a Talía y a Milo, ellos fueron quienes la encontraron en la calle. Se ve que alguien, bueno, de mala fe quizás quiso hacer una maldad, no importa, no vamos a juzgar. Pero apareció la bicicleta, la vinimos a buscar. Milo, ¿qué? ¿Cumplió cuántos años? Seis años cumplió. A ver, hagamos ahí un pulgar. Seis, muy bien. Y gracias, Talía, por contactarte a través de las redes sociales, porque es una bici que, bueno, tiene un valor muy afectivo para mí. Además, la restauramos para el programa y la quería. Por eso la vinimos a buscar y agradecemos que haya tan buena gente como Talía y nuestro amigo Milo, también tu marido, ¿no? ¿Me llama tu marido? Alan. Alan, Alan. Gracias. Pulgares arriba. Agradecemos a Talía y a toda su familia por devolvernos algo que amamos, como la bicicleta, como nuestra chopera, la bici de pedalear. Esperemos que haya más gente caritativa, bondadosa como ellos, que nos hicieron a través de las redes sociales llegar, que tenían la bicicleta y la habían encontrado tirada. Y gracias a Dios, nosotros la tenemos con nosotros por y para ustedes. Ahora es el momento de Test Bike. Vamos a probar la nueva Beca San XA 4.0, una mountain bike rodado 29 todoterreno. En Pedalear de Argentina para el Mundo, Test Bike. Beca San tiene este nuevo modelo de bicicleta rodado 29, la XA 4.0, una mountain bike todoterreno. Vamos a hacer la prueba juntos, tanto en ciudad como en esos terrenos dificultosos. Este modelo cuenta con un cuadro de aluminio y además tiene 27 velocidades y viene en talle M y S. Para mayor seguridad y protección cuenta con frenos Shimano integrados hidráulicos para que uno se pueda sentir seguro al pedalear. Además cuenta con cambio Shimano Altus de 9 velocidades. Engranaje y palanca triple de aluminio con una relación 42-34-24. Descarrilador Shimano doble tiro Altus. Algo que interesa y mucho son las cubiertas. Hablemos de las cámaras. Importadas, marca Wanda y las llantas doble pared. Cuenta con cámaras con válvulas de auto largas para que uno pueda inflarlas con una mayor comodidad. Algo que preocupa y mucho a los ciclistas es el asiento, el sillín. Es bastante cómodo, ancho, que permite que uno pueda ir bastante relajado al pedalear. El piñón es de 9 velocidades Shimano con relación 11-36. La cadena marca talla 9 que cuenta con mayor resistencia. La horquilla viene con suspensión y bloqueo apta para el uso urbano o en terrenos hostiles. Está preparada para que uno pueda disfrutarla en todo momento y lugar. Cuenta con unos pedales de aluminio Cerama, caja de centro sellada marca Neko. Para un mayor pedaleo y más comodidad yo lo usé con guantes pero los puños vienen con gel que eso permite que uno pueda ir mucho más cómodo. Algo que interesa y mucho ¿cuánto pesa la bicicleta? 16 kilos completa con todos los componentes y 2 kilos solo el cuadro. Una bici bastante liviana para poder pedalear tranquilo, sin ningún problema. Podés ir por cualquier terreno o sin dificultad, que eso facilita mucho las ganas de salir a rodar. Esta mountain bike de Bekasane XA 4.0 rodado 29 es una bicicleta apta para distintos terrenos. La usamos en la ciudad y nos sentimos bastante cómodos porque tiene un andar constante, parejo y además cuando la probamos en tierra, en el barro, cuando tuvimos alguna empinada, nos pareció que con la suspensión nos ayudaba mucho a que podamos descender y ascender de una manera fácil, práctica y lo más importante, segura. Los frenos hidráulicos son aquellos que tienen un sistema cerrado formado por palancas de freno con líquido dentro, ya sea mineral o sintético, a través de una manguera interior. Las palancas empujan ese líquido y mueven los pistones de una pinza para frenar, que te dan una mayor seguridad al pedalear. Con los frenos de disco hidráulicos conseguimos una frenada mucho más progresiva y potente que la que nos puede aportar un freno de disco mecánico. Si volvemos a hablar de la suspensión, la suspensión de la bicicleta es el sistema o sistemas utilizados para amortiguar al ciclista y toda o parte de la bicicleta con el fin de protegerlos de la irregularidad del terreno sobre el que ruedan. En la beca San Rodado 29 XA 4.0, si podemos mencionar algo más acerca de los cambios, siempre es mantener una cadencia más o menos constante usando aproximadamente el mismo nivel de esfuerzo. Las velocidades múltiples te ayudan a subir pendientes, aplicando un menor esfuerzo y a seguir aplicando energía aún en descensos a gran velocidad. Y para una conclusión final de esta Mountain Bike Rodado 29 de Beca San, la XA 4.0, podríamos decir pulgar arriba siempre o pulgar abajo nunca. Pulgar arriba siempre, me sentí muy cómodo, seguro. La probamos en distintos terrenos, tanto en la calle como en las ciclovías, también en la tierra, en el barro, probamos su suspensión, los frenos, absolutamente todo aprobado por nosotros en Pedalear. Y además, algo que no mencioné, son los detalles, los detalles de colores, cómo se mezcla el naranja, el celeste, el naranja que te hace con mayor visibilidad tanto de día como de noche. En Pedalear, testeo de bicicletas, test bike en nuestro programa. Gracias a nuestros amigos de Beca San, que nos dan estas bicicletas para que nosotros podamos hacer una toma de contacto y probarla, para que ustedes despejen todas las dudas y puedan comprarla, salir a rodar tranquilos, que saben que estas bicis son para todos los circuitos. ¿Por qué? Porque en el primer bloque habíamos estado mostrando a Esteban Mazzoncini cómo la está probando en las rutas argentinas y nosotros por todos los terrenos. Es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque conocemos la historia de Marcelo Girardón y el embajador argentino en Cátar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino www.bicicletastonino.com.ar